Música Hola, desde Río H en La Guajira les damos la bienvenida a SuperSalud Historias de Vida El espacio institucional de la Superintendencia Nacional de Salud Un espacio en el que usted conoce como funciona el sistema de salud Y que hacer en caso de que se presente alguna irregularidad en la prestación del servicio Le damos paso a la historia de vida de hoy Música Me llamo Judith Esproquel Martínez Hace de 14 años vengo padeciendo de la enfermedad lupus Una inflamación en las articulaciones Porque hay una alteración en la parte hormonológica de mi sangre Lupus es una enfermedad autoinmune, o sea quiere decir que las defensas por alguna razón se alteran Y se empiezan a atacar como digamos los elementos propios de nuestro cuerpo Entonces básicamente el lupus tiene la capacidad de atacar cualquier órgano del cuerpo Por eso tiene manifestaciones muy diversas Dentro de las cuales uno encuentra compromiso articular Inflamación de las articulaciones Compromiso de la piel Compromiso de la sangre De los glóbulos blancos, de los glóbulos rojos, de las plaquetas Compromiso a nivel renal Del riñón Compromiso a nivel del hígado Fiebre permanente Una fiebre que no pasa de 38, 38 y medio Permanentemente la fiebre Comenzaron en un mes de noviembre, 26 de noviembre Hasta que llegué al mes de marzo Que no me pude levantar de la cama con los dolores y la fiebre Iba donde el médico me mandaba a tomar hasta temenofén Fue cuando me hicieron los análisis y lo mandaron a Bogotá El cual duraron 20 días por llegar Cuando llegaron ya vino determinada la enfermedad Que tenía un lupus Hay diferentes, hay lupus leves, hay lupus moderados y hay lupus severos Los leves van desde algunas manifestaciones articulares Cansancio, debilidad, fatiga Unas lesiones en piel discretas Los moderados ya tienen más compromiso renal principalmente Los severos pueden llegar a estar en una unidad de cuidado intensivo Por compromiso pulmonar, por hemorragia alveolar pulmonar Pueden tener compromiso también neurológico Esta enfermedad ha causado en Judit una serie de consecuencias físicas Entre ellas, la pérdida paulatina de audición Lo que ha hecho que requiera audífonos especiales para continuar con su vida normal Sin embargo, su EPS aún no le ha autorizado este insumo Ella recurrió a la Superintendencia Nacional de Salud Por medio de la reciente Feria de Servicio al Ciudadano en Río Hacha Judit se acercó al stand de atención de la Superintendencia Nacional de Salud En la Feria de Río Hacha Para contarnos que su EPS no le estaba brindando unos audífonos Que ella necesita para mejorar su audición Unos audífonos que fueron ordenados por el médico tratante Autorizados por la EPS Pero que no le han brindado por falta de convenio con la EPS Que debe garantizar la entrega Estaba casi mirando la forma mediante de un abogado Podría obtener esto para mejorar mi audición Pero ya que llegó esta campaña a Río Hacha Que me parece que está como bien organizada Y abrigando la esperanza que se me ponga atención a mi problema He querido llegar precisamente a comentarles Sin perjuicio alguno para la entidad Mi caso A ver si me ayudan a obtener los audífonos para mi mejor audición Nosotros le tomamos la queja La radicamos en el aplicativo de gestión PQR de la entidad Que llega en tiempo real a la EPS A la EPS que corresponde Ellos tienen 5 días hábiles para responderle a la usuaria De lo contrario Desde la superintendencia hacemos un requerimiento formal Para que le den respuesta sobre su solicitud específica La atención es fenomenal Inmediatamente me atendieron Ya me hicieron la radicación de mi problema que les puse Y me dijeron que dentro de unos 10, 15 días hábiles Iba a tener contestación De lo contrario Me suministraron el teléfono de la doctora A quien yo debo dirigirme y preguntarle cómo va mi caso Tener calidad de vida es lo que Judit espera Y así seguir con su tratamiento médico y evitar complicación Es una enfermedad de mucho cuidado Es una enfermedad que puede llegar a ser muy peligrosa Pero la mayoría de pacientes La diferencia es básicamente los que vienen a los controles De una manera juiciosa Comparados con los que como que abandonan O se hacen como los locos con la enfermedad Los desenlaces son totalmente diferentes Creo que eso es como lo que marca la diferencia Ella se encarga de marcar esa diferencia Trata de ser una persona alegre Y olvidar que tiene una enfermedad que no es curable Pero que con disciplina puede pasar desapercibida Salgo todos los días y trato siempre de llevar una vida diferente A estar acostada pensando que tengo ¿Será que me voy a morir? No, 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 nada de eso Toda positiva también dentro de mi enfermedad, sí Gestor nos enseña a conocer Cómo funciona nuestro sistema de salud Esta es la lección de hoy Hoy hablaremos de telemedicina Es la modalidad de prestación de servicios de salud Realizados a distancia En los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación Por profesionales de la salud Que utilizan tecnologías de la información y la comunicación Que les permiten intercambiar datos Con el propósito de facilitar el acceso Y la oportunidad de la prestación de servicios de salud A la población que presenta limitaciones En los casos en los cuales la condición médica o mental del paciente No le permite expresar su consentimiento Este podrá ser dado por los padres legítimos o adoptivos El cónyuge o compañero permanente Los parientes cosanguíneos en línea directa o colateral Hasta el tercer grado o su representante legal Vamos a unos mensajes institucionales No olvide que puede comunicarse con nosotros A través de la línea gratuita nacional 018-1513-700 O en Bogotá Al 483-700 Ya regresamos Señor vigilado La Superintendencia Nacional de Salud le recuerda Que ya realizó la liquidación de la tasa para la vigencia 2014 Si tiene dudas para el correspondiente pago Comuníquese al teléfono 481-700 Extensiones 15087-15118 O al 15076 O al correo electrónico cartera Arroba supersalud.gov.co Evite sanciones moratorias La vida es única Y el derecho a la salud Nos permite seguirla disfrutando Conoce tus derechos y deberes en salud Exige la carta de derechos y deberes A la entidad en la que te encuentras afiliado Super Salud Protegemos lo más importante Tu salud www.supersalud.gov.co Luis Enrique Galo es representante del Ministerio de Salud Pública de Uruguay Él nos explica cómo funciona el sistema de salud en su país Este es el momento experto Continuando con nuestros invitados Los superintendentes De los distintos países Que nos acompañan en este encuentro Con los representantes De los organismos de control de la región Nos acompaña aquí El momento experto El doctor Luis Enrique Galo Él es el presidente De la Junta Nacional de Salud Del Uruguay Y con él hemos querido hablar Porque ellos tienen una experiencia muy interesante Respecto de cómo funciona en su país El sistema de salud Con él vamos a hablar precisamente De la experiencia interesante que tiene su país Acerca de la nueva estructura Del sistema general de seguridad social En el Uruguay Ellos tienen una reciente reforma Hace algunos años Sufrieron una interesante reforma Y queremos compartirla con ustedes Doctor Galo Bienvenido a Momento Experto Y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación El agradecido soy yo por la invitación Y la verdad que estamos Estamos conociendo Bogotá Y realmente rodeados de amigos Estamos muy contentos de estar en este evento Bien Yo quedé muy sorprendida Porque fuera de cámaras Nos contaba usted Que realmente el sistema en Uruguay Es un sistema que desde el 2007 Sufrió una interesante transformación Quiere usted por favor compartir Con nuestros televidentes ¿Cómo opera, cómo está estructurado El sistema de salud en el Uruguay? ¿Cómo no? Primero cuando uno plantea Una reforma estructural de la salud Como se planteó en el Uruguay En el año 2005 Cuando gana el gobierno del Frente Amplio Encontraba una salud Totalmente segmentada, fragmentada Donde la desocupación era muy importante Y había que tomar medidas Porque en los últimos 10 años Antes del 2005 Cerraron 13 instituciones La asistencia médica colectiva Los hospitales estaban absolutamente destruidos Y había que tomar medidas al respecto Es entonces que el gobierno del Frente Amplio Entre el año 2005 y 2007 Establece leyes Que le dan el carácter legal A la reforma que empieza a funcionar A partir del 2008 Una de las cosas más importantes De la reforma Es que está basada en tres pilares fundamentales Un cambio en el modelo de financiamiento Un cambio en el modelo de gestión Y un cambio en el modelo de atención Antiguamente en Uruguay Era hospitalocéntrico Estaba todo vinculado de la salud Al trabajo en los hospitales Y nosotros concebimos A la reforma de la salud Potenciando el primer nivel de atención Esos fueron los tres pilares básicos El financiamiento No vale la pena explicarlo Pero es un financiamiento Distributivo En el cual paga más quien tiene más Es un 6% de su salario Y tiene cobertura Toda su familia Y puede elegir el prestador Privado o público Donde atenderse Un cambio en el modelo de gestión Que para nosotros es muy importante Porque la Junta Nacional de Salud Firma un contrato de gestión Con todas las instituciones En el cual están obligadas A dar determinadas prestaciones Y nosotros estamos obligados A pagar Y a reformular las cápitas De acuerdo a determinados parámetros Y obviamente el cambio de modelo De atención Que es lo que estamos transitando Es destacar que para nosotros La participación social En la toma de decisiones En los organismos ejecutivos Es muy importante Y ese es uno de los detalles De la reforma Que fue la creación De la Junta Nacional de Salud Que es un órgano político Que está constituido Por 7 miembros 4 miembros Son del Poder Ejecutivo 2 de ellos Del Ministerio de Salud 1 del Ministerio de Economía Y Finanzas Y otro del Ministerio Del Banco de Previsión Social Y tres actores sociales Un representante De todos los prestadores Tanto públicos Como privados Un representante De los trabajadores Del sector salud Y un representante De todos los usuarios Del país Entonces Decimos que es un órgano político Porque ahí se delibera Las estrategias A seguir En política de salud Usted me decía también Que la inspección Vigilancia y control Que desde la Junta Se adelanta No solamente Hace referencia Al tema Relacionado Precisamente Con el control mismo Sino que además Ustedes también Administran Y paga A los prestadores Los servicios de salud Eso quiere decir Que ustedes no tienen Como en Colombia sucede Aseguradores Intermediarios No, no, no No existe Si estamos absolutamente En contra De ese sistema ¿De por qué razón? Nosotros Porque Históricamente En Uruguay Existen instituciones De asistencia médica Colectiva Que son cooperativas De médicos Algunas viejas Mutualistas Como la Asociación Española El Círculo Católico Que tienen más de 120 años De trayectoria en Uruguay Que son instituciones De asistencia médica Que son privadas Pero sin fines de lucro ¿Está? Y después tenemos Los hospitales públicos ¿Verdad? Entonces lo que hace La Junta Es administrar El Fondo Nacional De Salud Y les paga A cada uno De los prestadores De acuerdo a la cantidad De usuarios que tengan De acuerdo al sexo Y de acuerdo a la edad Entonces hay una cuota FONASA Que obviamente En los primeros dos años De cero a dos años El valor de la cápita Es mayor Después hay una Una baja Va bajando Entre los 12 Y los 40 años Es una cuota Promedio Y después A medida que La edad aumenta Se le paga Mayor cantidad O sea Los dos extremos Del recién nacido Y los adultos mayores Son los que Las cápitas Es mayor Entonces lo que hace La Junta Es calcula La cantidad De usuarios Que tiene la institución De acuerdo al riesgo Que se mide El sexo Y la edad Y le paga Todos los meses A ese prestador Que administre Ese dinero Para brindar La asistencia O sea No hay No hay Agentes financieros Interpuestos Entre la Junta Y el prestador Usted me decía También Que La estructura De la Junta Ha permitido Que ustedes Lo que hagan Es firmar Una serie De contratos Con el prestador Contratos Que por supuesto Obliga a las partes Exactamente ¿Cómo opera? Bueno Obviamente La Junta Que es el órgano Político Discute Con los prestadores La firma De este contrato La firma De este contrato Básicamente Apunta Respetar Todos Los programas Desarrollados A través Del Ministerio De Salud Todos los programas De prevención Y promoción De salud Tienen que hacerlos Obligatoriamente Las instituciones Públicas Y privadas Después Lo que llamamos El Pias Que es el plan De prestaciones Obligatorias En salud Que tienen que dar Todos los usuarios Y ahí están Todas las prestaciones Los medicamentos Todo lo que es Cirugía Ortopedia Todas las patologías Están obligadas A darles Estas instituciones Por otra parte Nosotros Nos obligamos A pagarles Mensualmente El cheque FONASA Que se llama Que subsiste Esa institución Y el no cumplimiento Además En ese contrato De gestión Se establecen sanciones Para el no cumplimiento De alguno De los artículos Del contrato Y realmente Estamos muy conformes Se han aplicado Sanciones Tenemos la potestad Hasta de cerrar Una institución Cosa que No ha pasado Todavía Porque siempre Se han intentado Cuando una institución Financieramente Está mal O está mal Gestionada Buscamos mecanismos Conjuntamente Con los trabajadores Y con los usuarios De intervenir ¿Verdad? Y buscar Una mejor gestión Y si eso no Acontece Fusionarla Con otra institución Que de repente La fusión De dos instituciones Pueden mejorar La calidad Y de punto de vista Financiero ¿Todas las patologías Están incluidas En ese plan De beneficios Que ustedes manejan? Uruguay tiene una particularidad Todas las patologías Excepto Las patologías De alto costo Por ejemplo Cirugía cardíaca Prótesis De cadera Prótesis De rodilla Y todos los tratamientos Oncológicos Eso Se atiende A nivel Del fondo Nacional Del fondo Nacional De recursos De esa cuota FONASA Que paga cada usuario Hay un porcentaje mínimo Que va A otro ente Que se llama Fondo Nacional De Recursos Que es el que Administra Todas las patologías Entonces Desde Desde una persona Que viva en la indigencia Hasta el presidente De la república Se van a atender En el mismo lugar Por el mismo cirujano Y está financiado No tiene que pagar Absolutamente nada A través del Fondo Nacional De recursos Esto es una de las cosas Muy importantes Que siempre Que salimos Fuera de fronteras Le contamos A la ciudadanía De esta gran virtud Pues muy interesante Interesantísimo Para finalizar ¿Qué sucede Con ese ciudadano Afiliado O quien recibe Los servicios De un prestador Cuando se queja Por la ineficiencia De los mismos Porque usted me decía También fuera de cámaras Que ellos deben Permanecer En ese prestador Mínimo tres años Exacto Una vez que el usuario Elige el prestador Está obligado A estar durante tres años En ese prestador Porque es muy difícil Articular políticas De mediano y largo alcance Si tengo Un día Tengo 50 afiliados menos Otro día Tengo 30 más Entonces es muy difícil Por eso tres años Si un usuario Tiene algún inconveniente Hace una nota A la Junta Nacional De Salud Y hay un mecanismo Legal Que le permite Cambiarse de institución Si ha perdido La confianza En el médico tratante O en la institución Entonces se analiza La historia clínica Y ese paciente Si puede Se le autoriza A cambiar de institución Y hay otra Otra alternativa Que es Pasar de institución Cuando el paciente Se muda A otro departamento Y no hay cobertura De esa institución También se le permite Pero Una vez que el usuario Elige Son tres años Que está dentro De la institución Bueno doctor Galo Pues queremos agradecerle Que usted haya aceptado La invitación A Momento Experto Para contar Tan interesante Experiencia De la manera En que funciona El sistema de salud En su país Bueno muchas gracias Pero antes de Antes de terminar Creo que hay una cosa Importante Que es El rol De la participación Social Y del usuario En este tipo De En la salud Fundamentalmente Usted me preguntaba Que hace Cuando un usuario Va a una institución Y no le cumple O tiene problemas Bueno Nosotros tenemos Ya Integrado Dentro De las instituciones Lo que se llama Consejos consultivos Y asesores O sea Un representante De los usuarios De esa institución Un directivo De esa institución Y un representante De los trabajadores Se reúnen Dos veces Cada mes Donde analizan Toda la problemática Y yo diría Que el 80% De los problemas Se canalizan A través del consejo Consultivo Y después tenemos Las juntas departamentales De salud Que están a nivel Del departamento Donde también Auspician De fiscalizadores Y de solucionar Los problemas Que tiene la gente Ha sido un gusto Realmente Esta entrevista Y ha sido un gusto Estar visitando Bogotá Muchísimas gracias Doctor Muy amable Gracias a usted Y a ustedes Los esperamos En un nuevo Momento Experto Dentro de nuestro Sistema de salud Tenemos derechos Y deberes Conózcalos A continuación Recuerda que tienes Derecho a recibir O rechazar Apoyo espiritual O moral Es decir Que sin importar Tus creencias Religión O culto Tú puedes decidir Si quieres contar Con el apoyo espiritual O moral O si por el contrario Tú no deseas Tomar ese servicio Estás en la libertad De rechazarlo Recuerda que también Tienes el deber De cumplir De manera responsable Con las recomendaciones De los profesionales De salud Que te atienden Tú tienes la obligación De cumplir Con las indicaciones Y las recomendaciones Del médico No solo en cuanto A la prescripción De medicamentos Sino también En lo relacionado Con tus hábitos Y el estricto cumplimiento De tus recomendaciones Y o prohibiciones Vamos nuevamente A unos mensajes Institucionales No olvide Que puede Escribirnos A nuestro sitio web www.supersalud.gov.co O a nuestras redes sociales Facebook y Twitter Ya regresamos La vida es única Y el derecho a la salud Nos permite Seguirla disfrutando Si tienes alguna Inconformidad Con tu servicio De salud Acude a las oficinas De atención Al usuario De la entidad En la que te encuentras Afiliado Y exige una solución Super Salud Protegemos Lo más importante Tu salud www.supersalud.gov.co En Río Hacha Se llevó a cabo La reciente feria De servicio al ciudadano Veamos Cómo se desarrolló La jornada La ciudad de Río Hacha Fue escenario De la más reciente Feria de servicio Al ciudadano Estrategia Que busca Descentralizar Diversas entidades Del estado Por supuesto Super Salud Estuvo presente En Río Hacha Nos encontramos Con mucha gente Pues con la necesidad De saber Qué hace la superintendencia Nosotros les brindamos La información A más de 40 personas Radicamos Alrededor De 12 quejas Y Pedimos trámite A las quejas La idea Es acercar A la superintendencia Nacional de salud A las comunidades Que no tienen fácil Acceso A sus oficinas De atención Dar solución A sus peticiones Y mostrarles El papel Que cumple La entidad La superintendencia De salud Me acerqué Para saber Cómo Colocar una queja Cuando tengo Una inconformidad Con la atención En salud De una GPS O las entidades Prestadoras de salud Y me dieron Una información Clara y precisa Sobre Cómo es el trámite Durante 2013 Se realizaron Seis ferias De servicio Al ciudadano La meta Para 2014 Es llevar esta estrategia A otros 10 municipios Del país La campaña De derechos Y deberes En salud Llegó A la terminal De buses De Cali Veamos Ahora Los ciudadanos Que transiten Por la terminal De transportes De Cali Se encontrarán Con estas vallas Información Fundamental Para poder Conocer Algunos derechos Que como usuarios Del sistema De salud Tenemos Los colombianos Es demasiado Importante Porque todos Los colombianos Así nos enteramos A que tenemos Derecho Que reclamar Para necesitar Médicas Para todo Que hoy en día Es un poco difícil Si usted Tiene una queja Petición O reclamo Puede acudir A la superintendencia Nacional de salud Aquí también Se le explica A la ciudadanía Cómo contactarse Con la entidad Yo creo que es necesario Porque la gente Debe conocer Plenamente Sus derechos En Colombia Y hacerlo Respetar Esta campaña De difusión De derechos Y deberes Está ubicada En puntos Estratégicos De la terminal De transportes De Cali Los transeúntes Se han mostrado Interesados En la información Que brinda SuperSalud Y que se espera Será llevada A las diferentes Regiones Del país Un seminario De participación Social En salud Se llevó A cabo En Manizales Este Es el informe La superintendencia Nacional de salud Realizó un seminario De promoción Y divulgación De los mecanismos De participación Ciudadana En la ciudad De Manizales Este tiene Como objetivo Promover Y capacitar A las personas Sobre los diferentes Mecanismos De participación Y control social En materia De salud Asimismo Se dieron a conocer La carta De derechos Y deberes En salud El seminario Que programó La superintendencia De salud Es muy importante Porque está Uno recibiendo Información Actualizada Eso es lo que Necesitamos Para poder Ejercer El control Social Y para poderle Ayudar La comunidad En los problemas Que se nos presenta En la salud Los asistentes Resaltaron la presencia De la super salud Quiero hacer Conocer Que para mi La super salud Ha sido De mucho apoyo Y yo a los usuarios Les recomiendo Mucho Que llamen 018000 500 31700 Que estén Llamando Que allá Ayudan La super salud Nos ayuda Mucho Porque yo Soy una De las personas Que he decidido Mucho beneficio De la super salud La superintendencia Nacional de salud Seguirá trabajando Para que estos eventos De participación Ciudadana Se promuevan Con el fin De seguir apoyando Y resolviendo Las inquietudes Y quejas De los usuarios Conozca los eventos Que tiene programado La super salud En su recorrido Por el país Tome nota En agenda Super salud Los próximos 9 y 10 De diciembre Super salud Visitará Junto a la ruta Del consumidor La ciudad De pasto Para atender Las quejas Peticiones Y reclamos Que en materia De salud Tengan los usuarios De esta región Del país Una jornada De capacitación Y participación Social Se llevará a cabo En Valle Dupar Cesar Los días 10 y 11 De diciembre Lugar Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luquez Ubicado en la calle 15 Número 12A Esquina Hora 10 de diciembre De 2 de la tarde A 5 de la tarde Y 11 de diciembre De 8 de la mañana A 12 del día Así llegamos al final De un capítulo más De super salud Historias de vida No olvide Que nuestra sede Administrativa Está ubicada En Bogotá En la avenida Ciudad de Cali Número 5166 Pisos 6to Y séptimo Y nuestro centro De atención al ciudadano Funciona en esta misma dirección Primer piso Local 10 Nuestros centros De atención al ciudadano En las regiones Están ubicados en Barranquilla Vía 40 Número 73 290 Centro Mix Vía 40 Local 19 Bucaramanga Carrera 33 Número 48 49 Sector Cabecera Cali Calle 6ta Norte Número 142 Centro Empresarial Torre Centenario Local 101 Medellín Calle 29 Número 46 87 Centro Comercial Punto Clave Local 141 Y Neiva En la calle 13 Número 420 No olvide Que en Super Salud Protegemos Lo más importante Su salud Hasta pronto No olvides No olvides Lo más importante No olvides